Música Continuamos con más información aquí en las noticias Derogar la ley que amplía la jornada laboral diurna y eliminó el pago triple de dominicales y fesivos es la exigencia de la Confederación General del Trabajo al gobierno nacional ya que no hacerlo el estado incumpliría la norma La Confederación General del Trabajo CGT exige que si la reducción del desempleo es cierta como lo indica el DANE se derogó la ley 789 de 2002 que amplió la jornada laboral diurna hasta las 10 de la noche y eliminó el pago triple de dominicales y fesivos El gobierno se comprometió de que si el índice de desempleo bajaba un solo dígito inmediatamente derogaba la ley y eso es lo que la CGT está exigiéndole hoy al gobierno Aseguran que de no hacerlo el propio estado estaría incumpliendo la norma Se está incumpliendo sobre un acuerdo que el gobierno estableció cuando implantó la ley 789 del año 2002 Según el DANE el desempleo en el país bajó 7,8% Sin embargo cada vez más empresas cierran sus puertas y el trabajo informal inunda las calles del país aseguran miembros de la CGT Helene Arevalo, las noticias, un compromiso con la verdad Y hoy se inició en Valle de Upar la cumbre de los gobernadores con la participación de funcionarios nacionales e internacionales que estuvieron analizando diversos temas de desarrollo social y económico En la tarde de hoy miércoles se instaló oficialmente la versión número 73 de la Federación Nacional de Departamentos en la capital del Cesar El acto contó con la presencia de los 32 gobernadores de Colombia y los invitados especiales latinoamericanos En el primer día de esta cumbre se debatió la problemática del sector agropecuario del país y que según el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo es el más olvidado por el gobierno nacional en los últimos 50 años Tenemos con preocupación que siendo Colombia un departamento netamente de agricultor y de desarrollo pecuario tenemos 50 años de abandono 50 años en donde a ellos les ha tocado luchar muy fuertemente pero que no han recibido casi que ningún apoyo Asimismo se conoció que esta misma tarde se eligió la nueva Junta Directiva de la Federación quedando como presidente el mandatario de Boyacá y vicepresidente la gobernadora del Quindío En Valledupar, un compromiso con la verdad Para las noticias les informó Ramón Meneses Y hasta ahora de la noche hacemos una nueva pausa aquí en las noticias Recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad Volvemos Feliz Navidad y próspero año nuevo Les desean Versión Libre y las noticias de Telecaribe Ha llegado Navidad